Bueno mis queridos amigos, por aquí he regresado a mi cocina y vamos a luces, camarayación. Y bueno, por aquí ya tenemos nuestra carne para nuestros deliciosos tacos. Como siempre mi toallita aquí no debe faltar, bien limpia y blanca. Ya tenemos la plancha prendida, por aquí como pueden observar, vamos a mover un poco la cámara. Y así me podrán observar ustedes todos mis amigos. Bueno, por aquí ya tenemos nuestras, nuestra masa preparada. My friends, I'm back to my kitchen and I have the gruelas already on, right here. And I will be making the tortillas, homemade tortillas. I already have the masa, the flour here. I put some water, warm water, and I did with some oil, like oil from bacon, it's pretty good. It's very good. And a little salt. And I make sure that this, the masa is, is enough to make tortillas. The texture, the texture has to be very soft. Not very, something that you can make it, okay. I already made some little balls over here. And I want to show you my friends how to make the tortillas. Mis amigos. Voy a ver si a mi familia le encanta esta receta. Y si no les gusta, si no les gusta, ellos comen y no vuelven a comer porque no les vuelvo a preparar. Over here, I hear one bag. I open this bag with the scissors. My Capco scissors. I'm always making some commercials for Capco. I don't get paid from Capco. Mmm. But maybe one day they will. Okay, aquí tenemos, we have this here. I don't make money from Capco, but I like that stuff. Maybe one day they will be paying me. ¿Eso es para pagar plata? Yeah. How much? $100. Okay, from when? It's because we paid for our own medical instead of health insurance. Oh, my goodness. Okay, guys. Aquí estoy haciendo mis tortillas. Right here. They have to be very skinny. Like this. Oh, I got it through the extractor. Hola, mis amigos. Está un poco oscuro. No me gusta estar en la cocina de noche. I don't like to be in the kitchen when it's dark. I do everything early. No me gusta estar en la cocina cuando está oscuro. Uh. Uy, mis amigos. Necesito hacerla un poquito más gruesa. Uh-huh. I need to make this a little bit bigger. Uf. Okay, like this. Okay, now. Con un plato así. Y lo hacemos así. Y cortamos con esto. Vamos a ver. Vamos a ver si nos queda buena. Let's go see if it's going to be good. And if it's not, I try again. Oh, oh. Oh, oh. It's going to be good. It's going to be good. Mis amigos, tenemos la tortilla. Colocamos así. Who made tortillas? Okay. Vamos a hacerle las tortillas a mi familia para que coman unas tortillas frescas. Uh-huh. 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 Cortamos con una, como esta, una taza. Y tenemos nuestras propias tortillas. Como si estuviésemos haciendo una arepa, pero es diferente. Es more skinny, es more. More skinny. Más skinny. Es como si estuviéramos haciendo una arepa. Tengo calor. Uh-huh. Bueno. Le bajamos a esto. Uh, esto se ve delicious. Uh. Vamos a voltear esto. Uh. Tengo que mostrarles ahora. Bueno. Por aquí Hacemos otra tortilla Saludos, saludos para todos Saludos, saludos para todos Besos, abrazos, felices y abrazos Hello to everybody Tenemos otra tortilla No se nos puede parecer Otra tortilla Por aquí Y Remington Maybe it's daddy Es tu papá mejor Y por aquí vamos a Otra tortilla Por allá estamos Ya terminando Otra tortilla Por aquí Tengo que esperar Voy a lavarme las manos Ok Regreso después de comercial Ok mis amigos Maipones ring Entonces hacemos las tortillas Las volteamos por un lado Las asamos por el otro Y bueno, en fin Voy a contestar el teléfono Truy Riversin This is Spanish speaking How can I help you? Or what they will be? And what the last name? Ok, just give me one second One moment please Thank you Ok Ok I'm going to be taking care You may down the internet Or by phone Ok, I'm going to be taking care Ok Get there Ok Feliz 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 Thank you See you another time Have a good day Thank you Bye bye Ok Ok my friends I'm back I'm back I was taking care Of the business Business is very 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 slow Guys Very slow Oof I got to move this Over here A little There And you can see Me cooking there Look Look I want to show you Everything Because I Didn't retire Sometimes I told you I'm going to be I'm going to be I'm going to be I'm going to be By I'm familiar I'm going to be harmonizing just I think you can have Thank you I'm going to be un vino un vino sangría es como jugo es light juice bueno por aquí tenemos otra tortilla y ahora voy a invitar a mi familia a comer ahora los llamo y les digo are you ready to eat ya tengo todo en la mesa ellos vienen se sirven y comen yo no voy a comer porque a comer tacos por ahora creo posiblemente coma mañana con mucho limón y todas esas cosas pero ahora no creo que voy a comer porque yo comí un poco de desayuno y luego me comí un poco de el pescado que les mostré que estaba preparando para mí y yo no como tanto yo como muy a veces me gusta comer algunas comidas mucho y sometimes I don't eat too much I cook a lot but people can say oh España cook a lot oh my goodness but I enjoy cooking for my family and I enjoy saving food for another day bueno mis amigos vamos a mostrarles cómo nos quedó el pescado no va 10 nadie nadie va a comer todo este pescado today de aquí va a quedar para tu morro va a quedar para cuando tú quieras y si quieres comer todo este pescado no va a comer todo este pescado hoy porque hay 25 tacos o más pero I save them some for tomorrow and if somebody want it like a salad or something they can do they can do that making a salad salmon salad or whatever they want to do no me pienso emborrachar ok pero estoy tomando un vino como para para estar en ambiente y no nunca he hecho las llamadas pupusas porque en mi país no hacemos pupusas pero un día de estos les voy a hacer unas deliciosas pupusas yo nunca las he hecho pero tengo la idea de hacerlas y las puedo hacer las puedo hacer mis amigos mira cómo van quedando las tortillas uff vamos a hacer las tostaditas 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 tortillas de maíz me gustan de maíz no me gustan de harina I don't like the ones from from harina no I like corn y este es el de arancos y lo vamos a a reintegrar aguea pero lo tenemos que integrar porque no queremos una tortilla desorganizada We want these tortillas looking so good For my family with love They have to be very skinny Okay my friends, I hope that you learned how to make your own tortillas You just don't want the masa or the dough You don't want this so wet or so dry You just want them like perfect Very sad But it has to be able to make the tortilla Saludos para todos, saludos, 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 besos, abrazos Vamos a terminar este video Debes hacerlas con amor Con mucho amor La es la amor Parecen unas arepas Espero no me hayan quedado muy chimo y gruesas Bueno mis amigos Nos vemos en el próximo video Besos, abrazos, kisses and hugs Ay 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 ay